MAP Cepos que comió el muro, Cepos que consigue la segunda posición y se va a lanzar sobre Stark, todavía le queda tiempo pero cuidado con Stark porque ha cometido ahí el error, la presión que está haciendo Cepos en esta carrera está siendo buenísima, primera para Cepos que va a cruzar ya línea de meta y se va a llevar los 10 puntazos No está siendo fácil la partida, están los dos bastante concentrados y está una bola de fuego, tiene que acompañarlo con MN porque si no va a hacer nada, los esqueletos que empiezan a pegar y la bola de fuego por parte de Toni que va a caer justamente una partida super igualada, también veíamos a Alba a ganar contra Ulif, vamos que no hemos tenido tú y yo quién iba a ganar